A los cielos contemplo, a los suelos me inclinó, a la tierra pertenezco, en mi Dios descanso. A los cielos contemplo, a los suelos me inclinó, a la tierra pertenezco, en mi Dios descanso. A los cielos contemplo, a los suelos me inclinó, a la tierra pertenezco, en mi Dios descanso. A los cielos contemplo, a los suelos me inclinó, a la tierra pertenezco, en mi Dios descanso.